Oh, merecí, nunca podré olvidarte Porque tú fuiste doble, pura y sincera Y me diste calor cuando quisiera Sin pensar que este amor tal vez muriera Por eso no te olvidaré Y siempre te recordaré Con la misma pasión que te besara Aquel día en que me diste tu amor Oh, merecí, lo llevo en mi corazón Si supieras mi morena lo que siento a él Si tú supieras, Percy, cuánto yo te amé Es que siempre te recuerdo con cositas buenas Y ahora mismo te diré Si tú supieras, Percy, cuánto yo te amé Te digo que yo, y te digo que yo, y te digo que yo Pababuela te amaré Si tú supieras, Percy, cuánto yo te amé Pabatón, te que sientes la cosita que me rompe el corazón Si tú supieras, Percy, cuánto yo te amé Oye, si tú supieras, Percy Si tú supieras, Percy, baby Ven, ahora que no Si tú supieras, Percy, cuánto yo te amé Si tú supieras, Percy, cuánto yo te amé Pero siento la tristeza que a mí me invadí Si tú supieras, Percy, cuánto yo te amé Si tú supieras, Percy, cuánto yo te amé Son cositas que en el mundo van pasando Y yo te corté, la dueña de mi querer Si tú supieras, Percy, cuánto yo te amé Qué buena y qué rica, qué rica y qué buena, qué buena Y qué rica está, Percy, Santiago, Aracha Si tú supieras, Percy, cuánto yo te amé Y si tú supieras, Percy, mamá, ya mi cosa buena Te aseguro que me iré